Bueno, consejero Amalfitano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. ¿No se pusieron mascarilla para entrar ahí en el Centro Cultural Biblioteca cuando fueron ayer? No, pero estuvimos cerca de hacerlo. No, en serio, le digo, porque cuando vi la descripción, digo, con todo eso lleno de humedad, lleno de ácaros seguramente y cosas, ¿no? Sí. Esta gente tendría que entrar con mascarilla. Sí, la verdad que fue muy preocupante lo que vimos. Bueno, ya nos preocupaba, ¿no? Pero después de la visita fue peor el resultado y mucho más preocupante para los que vimos. La Comisión de Educación y Cultura visitó la Biblioteca Osvaldo Soriano, el Centro Cultural Osvaldo Soriano, y la verdad que nos encontramos con un panorama realmente difícil, preocupante. No sé, la verdad, cómo calificarlo, pero bueno, el depósito de libros con goteras, cuando nos decían que ya eso estaba solucionado, con goteras y los libros llenos de humedad, de hongos, de ácaros, bueno, todo lo que se pueda decir. La Sala A absolutamente parecía, no sé, Kosovo para usar un término, ¿no? No sé si está bien utilizarlo, pero bueno. Sí, podría ser Kiebre, un lugar que está destruido. Eso, eso mismo. La Sala A que yo recuerdo que en el 2018 participé, bueno, tuve el orgullo de que fui elegido por el querido Mario Truco para presentar su libro, y la verdad que estaba en condiciones. Por ahí me podrán decir, no, faltaba todo esto. Bueno, que yo sepa y por lo que vi en ese momento, estaba en condiciones y llenó la sala para esa presentación. Y estamos hablando de 2018, porque nos hablaron en esta visita de que los problemas venían de muchos años. Bueno, yo digo, sí, los problemas pueden venir de muchos años, pero había salas y lugares que estaban utilizables, y en este caso... Nosotros usamos esas salas de los 14 marfís y creo que las usamos en tres, ¿no? Porque siempre había problemas de gente que yo... Había una que tenía problema, que creo que tenía un problema de filtración, que lo tuvo siempre, pero bueno, la gente, qué sé yo, trapeaba, juntaba, la llevaba, no era que la sala estaba no utilizable, digamos. Claro. Lo que ocurre es que esto es un estado de abandono fenomenal, digo, porque además, por ejemplo, lo que vi que usted citó, el tema de los libros, eso tendría que haber hecho todo un trabajo de curatela, de protección. Eso quizá es lo más preocupante, José Luis, porque bueno, qué sé yo, las paredes, lo estructural, los ladrillos, eso alguna vez se podrá solucionar. Ahora, los libros es algo que realmente nos duele porque es irrecuperable. El estado en el que vi algunos libros es realmente irrecuperable. Y se trata de una biblioteca muy emblemática, ¿no? De un lugar muy querido. La verdad que los empleados también nos mostraron mucha preocupación, mucho sentimiento. Y después hablé en off con otros empleados municipales que nos decían, mirá, yo no tengo nada que ver con tu color político, pero les agradezco la preocupación que mostraron. Nos quejábamos por ahí de la administración anterior, y resulta que lo que pasa ahora es mucho más grave. Y realmente en la administración anterior todos esos lugares estaban utilizables. Así que bueno, eso fue lo que recibimos. Esto fue a partir, vale aclararlo, de un proyecto de la concejala Paula Mantero de Acción Martatense, que, bueno, mostró su preocupación, y además pidiendo que se ponga en valor el Centro Cultural Osvaldo Seriano, sus distintos artículos, citando, bueno, la sala, la biblioteca, el depósito. Y recién el martes que viene, en la próxima reunión de la Comisión de Educación y Cultura, se tratará el expediente. Si lo que hicimos fue ahora la visita, ¿no?, de la comisión, y recibimos las explicaciones del secretario, del subsecretario, pero bueno, ahora vamos a tratar el expediente el martes que viene. La verdad que no sé qué explicaciones pueden dar, francamente, digo, no sé qué explicaciones pueden dar, porque los hechos son más poderosos que cualquier palabra. Llevan, están para cuatro años, digo, es mucho cuatro años, además, falta, digo, está claro que falta gestión, podrán decirme, bueno, las restricciones presupuestarias. O sea, digo, si por un lado tenemos, ¿no?, una persona que hace cosas maravillosas, como Constanza Diecci, para Marlota Plata, ¿no?, a lo mejor la podrían haber llamado Constanza y a ver qué generaba, digo, no es cierto que no se puede hacer. Es desidia, es abandono, es falta de interés. Sí, tal cual, es así de calificable, justamente por eso. Yo creo que sí también hay un problema presupuestario, pero también tiene que ver con una política cultural del gobierno de Montenegro, que la verdad que le ha dedicado uno de los peores presupuestos de la historia de la cultura, pero esto es otro punto. Pero aún con este presupuesto se podría tener menos desidia, justamente, y no dejar en abandono lugares tan emblemáticos. Bueno, el estado de abandono es el término justo y que yo utilizo para otras cosas, ¿no?, como los escenarios deportivos, pero bueno, en este caso en particular se trata justamente de un estado de abandono. Y insisto, empleados municipales que no están justamente en ese lugar, no quiero comprometer a nadie, nos han dicho lo mismo, ¿no?, y que es muy contrastable incluso con la administración anterior. No, pero la administración anterior algún día le van a tener que pedir perdón por tantas cosas. Bueno, eso me dijo algún empleado. Sí, sí, van a tener que pedir perdón, deberían tener la honestidad de pedir perdón. Se hizo mucho con nada, porque bueno, ahí estaba en ese momento Cristian Rave, cuando hubo un primer periodo que fue caótico, con la chica esta, la hija del jugador de fútbol. Silvana Rojas. Silvana Rojas, que fue caótico, pobre, no tenía idea de por qué lado se le pone el agua al vaso, pero cuando lo tomó Cristian, sin nada, hicieron realmente muchísimo, muchísimo. No solo ahí, en el Teatro Colón, que estaba en ruinas, que lo gestionaron, lo repararon. Pero bueno, le agradezco, Vito, que tenga el mejor día, muy amable por su tiempo. Un abrazo. Igualmente. Parece que el sentido de pertenencia con nuestras cosas es el punto clave, ¿no? Sí. Y si se pone en estado de abandono lo nuestro, la verdad que es realmente preocupante. Sí, es tristísimo, la verdad que sí. Muchas gracias, muy amable. Abrazo. Hasta luego. Bueno, Vito Malfitano, estamos hablando de todo esto, ¿no?